Si queréis que haga un vídeo de Disney Plus aquí, esta es mi cuenta, tengo ADEST, bueno, si queréis que haga un vídeo de Disney Plus, pues explicándoos todo lo que tengo aquí en Disney Plus y qué podéis hacer en Disney Plus, y bueno, y todo esto, me lo decís en los comentarios, me lo decís, y yo posiblemente haga un vídeo explicando todas las cosas de Disney Plus. Para que veáis todo lo que hay de momento, que hay muchas cosas, eh, pero... Bueno, si queréis saber más, me lo decís en los comentarios, ¡lo haré!